Hoy vamos a trabajar, junto con Albert, un tutorial de esquivas, slides, dags y bags. Cómo aplicarlo directamente a la competición. ¿Estáis listos? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Mugendo.es, que por cierto, aviso, si no estáis suscritos, suscribiros. Vamos a estar subiendo técnicas cada semana de defensa personal, técnicas de combate, de competición y vais a aprender un montón de cosas y nos lo vamos a pasar genial. Muy bien, vamos a trabajar la primera esquiva. Cuando estamos en competición y estamos frente a un oponente, ese oponente nos lanza un golpe recto avanzado, también denominado jab, y cuando nos lanzan el jab esquivamos con una esquiva parcial introduciéndonos dentro de la trayectoria del golpe para evitar que este nos golpee la cara. Muy importante, que no te golpeen. Yo lanzo el esquiva hacia el interior del golpe. Cuando mueve, bascula su hombro y el hombro es importante que nos proteja también un poquito el mentón. Lanzo el esquiva y hacia adentro. Lo hacemos un poquito más rápido. Uno, dos y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Esa esquiva es una parte importante, la esquiva contra el jab. También nos pueden atacar con la mano derecha. Por lo tanto, sería contra un directo atrasado. Nos lanzan, esquivamos, rotamos. Importante la rotación de cadera y cómo colocamos el pie correctamente, porque luego vamos a tener que contragolpear con los puños. Lanzo la esquiva y vuelvo. 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 Luego podemos jugar y alternarlo entre el jab y el directo. Jab, directo, jab, directo, jab, directo, jab, directo. Muy bien. Una vez que hemos esquivado, podemos proceder a realizar una contra de ese mismo ataque. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si me lanzan una técnica de jab, él va a esquivar y va a contragolpear con un directo. Y vamos a volver otra vez a la posición original. Esquivo y vuelvo. 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 Detalle importante, cómo giramos la cadera cuando golpea. Como veis, cómo hace Albert. Cuando nos golpea el directo atrasado, cómo está impactando en la manopla. Esquivo y vuelvo. Esquivo y vuelvo. Esquivo y vuelvo. Esquivo y vuelvo. La esquiva contra el directo atrasado la vamos a realizar con una contra de golpe curvo, hook en inglés. Lanzo, hook. Lanzo, hook. Lanzo, hook. Lanzo, hook. Lanzo, hook. Lanzo, contrarresto, hook. Muy bien. Y ahora puede ser, como hemos dicho antes, alternado. Jab. Directo. Jab. Directo. Jab. Directo. Jab. Directo. Jab. Directo. Jab. Directo. Muy bien. Esto sería un contragolpeo ante un ataque. Sería con un ataque simple o un único ataque. Vamos a profundizar un poquito más y ahora lo realizaremos con una serie completa. Si me lanzan un jab, Albert ejecutará una esquiva. Directo, hook. Directo. Si me lanzan un directo, lanzaremos un hook. Directo, hook. Repetimos. Si me lanzas un jab. Directo, hook. Directo. Un directo, hook. Repetimos. Jab. Directo. Jab. Directo. Jab. Directo. Muy bien. Esto sería un contragolpeo ante un ataque. Si nos lanza un jab, qué posibilidades tenemos. Si nos lanza un directo, otra variante. Tenemos muchas más series para realizar. Hoy os enseñamos esta que creemos que es muy útil. La hemos puesto en práctica muchas veces en competición y nos ha funcionado muy bien. La compartimos con vosotros. Ahora vamos a realizar la misma esquiva como anteriormente hemos hecho solo de puños. Vamos a realizar la esquiva con un contragolpe de puño y pierna. Si le lanzo el jab, Albert me devuelve con directo, hook. Directo y acaba con la pierna adelantada golpeando a la zona abdominal. Vuelvo a repetirlo. Esquivo, golpeo y una pierna. Una vez más. Esquivo y golpea con la pierna avanzada. Esto sería una serie básica de puño y pierna contra un contragolpeo cuando me atacan con la técnica de jab, jab. Vuelvo y pierna. Subimos un poquito la intensidad. Ya. Un poquito más. Ya. Y ahí tenemos una serie fantástica para que practiquéis en casa. Ahora vamos a enseñaros cómo hacer el contragolpeo contra el ataque de directo atrasado con puño y pierna. Lanzo el directo, esquiva, hook, directo, hook y me realizará un spinning kick, una técnica avanzada. ¿Vale? También está bien saber técnicas básicas, pero que veáis que podemos hacer muchas más cosas. ¿Vale? Lo repetimos. Ya. Esquivo, ya. Y esquivo. ¿Vale? Una vez más. Ya. Lanzo. Y esquivo. Ya. Una vez más. Ya. Lanzo. Ya. Y esquivo. ¿Vale? Una vez más. Uno. Y esquivo. Ya. Otra más. Ya. Lanzo. Y esquivo. ¿Vale? Muy bien. Tenéis técnicas de esquiva individuales. ¿Vale? Sueltas. Técnicas de esquiva con un contragolpe de un puño único. Técnicas de esquiva con una serie de puños. Y técnicas de esquiva con puño y pierna. Ahora os presentamos técnicas de puño a la zona abdominal. ¿Vale? Lo que principalmente os vamos a enseñar son técnicas que usamos constantemente en competición o que ya hemos usado. Creemos que son muy eficaces y queremos compartirlas con todos vosotros. ¿Vale? La primera técnica que vamos a hacer es jab. ¿Vale? Aprovecho ese jab que contragolpea a la altura de la cara para luego hacer un cambio del peso hacia el lateral y contrarrestar con un hook a la zona hepática. Oiga. Ya sabéis que es una de las zonas más dolorosas y que si lo coges bien está finito el combate. ¿Vale? Jab y hook. Eso es. Jab y hook. Jab y hook. Jab y hook. Jab. 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 ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Es una técnica muy poderosa que os recomiendo que practiquéis mucho tanto en sacos, manoplas como trabajo en parejas. Bien. La técnica que os explicamos ahora Albert y yo es una técnica de distancia corta o incluso in fight. ¿Vale? Donde estamos muy pegados. ¿Vale? Esa técnica será con golpes curvos. El primero que realizaremos será un uppercut con la mano derecha y una vez que golpee el uppercut basculará el peso para ir a la zona hepática y golpearme justo en el costado. ¿Vale? Lo repetimos. Ahí. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? El compañero estará enfrente, cuerpo a cuerpo, distancia corta. Ar legs, hook, 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 hook. Ar legno, hook, uppercut, hook, hook, uppercut, hook, upercut, hook, hook, uppercut, hook. ¡Importante! Fijaros en detalle como bascula la cabeza al ver a un lado y al otro. nunca fijarnos en una línea fija, movernos, bascular, cambiar el peso y usar en cada golpe nuestro cuerpo, lo repetimos una vez más, uppercut, 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 uppercut muy bien, espero que os sea útil, recordad distancia corta o in fight, o realizamos ahora una técnica de distancia media o larga, como cuando tenemos al rival muy lejos nuestro, como podemos acercarnos con técnicas de mano y luego poder contrarrestar a la zona del abdomen, al plexo o a la zona de diafragma donde realmente haces bastante daño, ya, uno, dos y ahora me lanza, eso es, tres, a la zona abdominal, serán como podéis ver dos alturas diferentes, cara, cara y baja abajo para golpear en la zona abdominal, lo repetimos una vez más, está lejos, se acerca, jab, jab, flexiona y lanza directo a la zona abdominal, una vez más, uno, dos, tres, ya, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, siempre la guardia arriba, mantenemos la posición, hay que ser muy disciplinados y cuando entrenes hacerlo siempre de forma correcta, recordad tenéis un montón de vídeos y tutoriales en nuestro canal mugendo.es, suscríbete